Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 23 Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced pues y observad todo lo que os digan pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente pero ellos ni con el dedo quieren moverlas Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Que les saluden en las plazas y que la gente les llame Ravid Vosotros en cambio no os dejéis llamar Ravid Porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra Porque uno solo es vuestro padre el del cielo Ni tampoco os dejéis llamar directores Porque uno solo es vuestro director el Cristo El mayor entre vosotros será vuestro servidor Pues el que se ensalce será humillado Y el que se humille será ensalzado Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Que cerráis a los hombres el reino de los cielos Vosotros ciertamente no entráis Y a los que están entrando no les dejáis entrar Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Que recorréis mar y tierra Para hacer un prosélito Y cuando llega a hacerlo Le hacéis hijo de condenación El doble que vosotros Hay de vosotros guías ciegos Que decís Si uno jura por el santuario Eso no es nada Mas si jura por el oro del santuario Queda obligado Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado el oro? Y también Si uno jura por el altar Eso no es nada Mas si jura por la ofrenda Que está sobre él Queda obligado Ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar? ¿Qué hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues Por el altar Jura por él Y por todo lo que está sobre él Quien jura por el santuario Jura por él Y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Que pagáis el diezmo de la menta Del aneto y del comino Y descuidáis lo más importante de la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto es lo que había que practicar Aunque sin descuidar aquello Guías ciegos Que coláis el mosquito Y os tragáis el camello Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Que purificáis por fuera La copa y el plato Mientras por dentro Están llenos de rapiña E interperancia Fariseos ciego Purifica primero por dentro la copa Para que también por fuera Quede pura Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Pues soy semejantes A sepulcros blanqueados Que por fuera parecen bonitos Pero por dentro Están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también vosotros Por fuera aparecéis justos Ante los hombres Pero por dentro Estáis llenos de hipocresía Y de iniquidad Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque edificáis Los sepulcros de los profetas Y adornáis los monumentos De los justos Y decís Si nosotros hubiéramos vivido En el tiempo de nuestros padres No habríamos tenido parte con ellos En la sangre de los profetas Con lo cual Atestiguáis contra vosotros mismos Que sois hijos De los que mataron a los profetas Colmad también vosotros La medida de vuestros padres Serpientes Serpientes Raza de víboras ¿Cómo vais a escapar A la condenación De la jehena? Por eso He aquí Que yo envío A vosotros Profetas Sabios Y escribas A unos Los mataréis Y los crucificaréis A otros Los azotaréis En vuestras sinagogas Y los perseguiréis De ciudad En ciudad Para que caiga Sobre vosotros Toda la sangre inocente Derramada Sobre la tierra Desde la sangre Del inocente Abel Hasta la sangre De Zacarías Hijo De Barakías A quien matasteis Entre el santuario Y el altar Yo os aseguro Todo esto Recaerá Sobre esta generación Jerusalén Jerusalén La que mata A los profetas Y apedrea A los que Les son enviados ¿Cuántas veces He querido reunir A tus hijos Como una gallina Reúne a sus pollos Bajo las alas Y no habéis querido Pues bien Se os va a dejar Desierta Vuestra casa Porque os digo Que ya no me volveréis A ver Hasta que digáis Bendito El que viene En nombre Del Señor Oración Señor Concédenos Amarte Con todo el corazón Y que nuestro amor Se extienda También A todos los hombres Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Este capítulo 23 Del Evangelio De San Mateo Nos muestra La perspectiva De Jesús Ante la realidad De hipocresía Y falsedad De las personas Que pretenden Buscar a Dios Pero con otros intereses Es la entrega Que Jesús Hace A la persona Para que pueda Darse cuenta De la situación En la cual Está sumergida En el acercamiento A Dios Y ver Si es De corazón Con humildad O es Por hipocresía Y buscar Otros intereses Jesús Lo pone Claramente Ante la gente Y ante los discípulos Y claramente Les dice Jesús se dirigió A la gente Y a sus discípulos Y les dijo En la cátedra De Moisés Se han sentado Los escribas Y fariseos Haced pues Y observad Todo lo que os digan Pero no imitéis Su conducta ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que ser sinceros Desde el punto de vista De nuestro acercamiento Para con Dios No tenemos nosotros Que obligar A los demás Sino que tenemos Que asentar Nuestra vida En el acercamiento Para con Dios Nuestra humildad Nuestra sencillez ¿Por qué? Porque al acercarnos A Dios Tenemos que hacerlo Con la sencillez Con la sencillez Que debe marcar Nuestro corazón Un corazón Contrito Y humillado Tú no lo desprecias Señor Nos hace referencia Al Salmo Pero nosotros ¿Cómo nos acercamos A Dios? ¿Será que venimos A Dios cargados De tantas cosas Que no deja Eso Que tengamos Un encuentro Con Dios O venimos Con el alma Bien dispuesta A entregársela Por completo A Dios Tenemos Que presentarnos Como somos Ante el Rey De Reyes Porque Jesús También va a presentar En este capítulo 23 De que Aquellas personas Que les gusta Ocupar Los primeros puestos Que los aplaudan Que la gente Los alabe Que la gente Les diga Que todo Lo han hecho De maravilla Pero no Tenemos que ser Sinceros también Hay que reconocer Nuestros errores Hay que reconocer Nuestros pecados Es bueno Alabar Primeramente A Dios Darle las gracias Al Rey de Reyes Por la vida Por el trabajo Por la familia Por los hijos Por la esposa Por el esposo Por el papá Por la mamá Hay que darle gracias Primero a Dios Hay que alabar El nombre de Dios Hay que darle El primer puesto En nuestra vida A Dios No colocarnos Nosotros En el primer puesto Que le corresponde A Dios Porque eso No es así Eso es alejarnos De Dios Eso es volvernos Hipócritas Ante la presencia De Dios Hay que darle El primer puesto Que le corresponde Y que merece Dios En medio De nuestra vida No otra persona No tú Sino Dios Debe ocupar El primer puesto En tu vida En tu familia En tu trabajo En tu quehacer diario Primero Debe estar Dios Y por eso Al hablar Jesús Jesús Lo pone De manifiesto Jesús No habla Con una Barrera Para que la persona No se vaya De una manera Desilusionada Sino que Jesús Lo pone De manifiesto Y nosotros Vemos Si tomamos Si tomamos Si tomamos su conseco O lo desechamos Nosotros Desde nuestra libertad Vemos Si acercamos Nuestra vida A Dios O la alejamos Más De la presencia De Dios Pero es que Jesús Es sincero En su manera De hablar A mi me encanta A mi me emociona Demasiado Cuando Jesús Pone De manifiesto Todo Y la radicalidad De su vida Y de su doctrina Es impresionante Porque el mismo Va a decir O recoges conmigo O desparramas Y si pones La mano En el arado Y empiezas A arar La tierra No hay que mirar Atrás Porque dice Jesús No eres digno De mi Es una radicalidad Importante Que te dice A ti también Yo debo Ocupar El primer lugar En tu vida No una persona No un bien material No una ideología No un color Político No una raza Sino que Dios Debe ocupar El primer lugar En tu vida El primer puesto Ese primer Momento De tu vida Hay que regalárselo A Dios No te equivoques No te dejes engañar Dios Tiene que estar En el primer lugar De tu vida De tu existencia Y de tu familia Porque esa es la invitación Que Dios nos hace Pero más adelante Este capítulo 23 Va a colocar Siete Maldiciones Si se puede decir así Como nos lo expresa También Las sagradas escrituras Siete Hay De ustedes Hay De ustedes Porque es Una Clara Invitación De Dios A reconocer A través De estos Siete Hay De ustedes Que nosotros No tenemos Que tratar En lo posible De no Caer En ello Jesús Va a decir Hay De vosotros Que cerráis A los hombres El reino De los cielos Hay que darnos cuenta Si nosotros Le cerramos A los demás La entrada Al reino De los cielos Nos quedamos Solamente Con lo que hemos Aprendido Para nosotros Y no somos Capaces De entregárselo De dárselo De enseñarle A las demás Personas Para que puedan También llegar Al reino De los cielos Hay De vosotros Que recorréis Mar y tierra Para hacer Un prosélito Y cuando llega A hacerlo Le hacéis Hijo De condenación Llevas A la persona A la iglesia Llevas A la persona A misa Llevas A la persona A un encuentro Con Dios Pero después Lo sacas Después Lo vuelves Un desastre Después Empiezas A mostrarle Otro estilo De vida Distinto Al que le mostraste Para acercarlo A la presencia De Dios Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Si uno Jura Por el santuario Eso no es nada Mas si jura Por el oro Del santuario Queda obligado Que expone Jesús Ante esto De que nosotros No debemos Jurar Por nada Ni por el cielo Ni por la tierra Que es el estrado De los pies Del Señor No debemos jurar Ni por uno De nuestros cabellos Dice el mismo Jesús Que debemos ser Sinceros Que debemos Presentar La presencia De Dios Con nuestra vida Con nuestra manera De ser Que el juramento No hay que hacerlo No hay que hacerlo Porque hay que entregar La vivencia De nuestra vida Por completo Ante la presencia De Dios Que es lo que nos expresa Cuando también Dice Hay de vosotros Que pagáis El diezmo De la menta Del aneto Y del comino Y descuidáis Lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto es Lo que había Que practicar Aunque Sin descuidar Aquello ¿Por qué? Porque nos olvidamos De la misericordia De Dios Nos olvidamos De la justicia Que le corresponde Y que viene De parte De Dios Y nos olvidamos De la fe El amor El servicio La caridad La entrega Tenemos que hacerlo No solo basta Con ir a misa No solo basta Con hacer oración No solo basta Con rezar El rosario No solo basta Con decirle Aquí estoy Señor Con mis pecados Y con todo Eso no lo es todo Si vas a misa Hay que practicar Lo que has escuchado Y lo que has vivido En la eucaristía En el servicio Para con los demás Si le oras A Dios Tienes que tener Un encuentro Con tu hermano Una ayuda Un compromiso Un servicio Si le oras A Dios Si le rezas El rosario María Santísima Te invita También A ir al encuentro De ese hermano Tuyo Para ayudarlo Para ayudarlo Para llevarlo Por el buen camino Porque la justicia Es la justicia divina De Dios Que da a cada uno Lo que le corresponde Es una justicia Santa y divina Porque la justicia De Dios Es distinta A la justicia Del mundo Que se puede corromper Que se puede Pagar Que se puede Sobornar Para salir De la cárcel Para no llegar A la cárcel Y para salir De cualquier asunto Pero la justicia Divina Tarda Pero llega Y cuando llega Llega con todo Su esplendor Porque la justicia Que proviene De Dios Es una justicia Santa De misericordia Pero que también Le da A cada uno Lo que le corresponde Y la fe Es la que mueve Montañas La fe ¿Cómo está tu fe En el acercamiento Para con Dios? ¿Tu fe es grande? ¿O tu fe es pequeñísima? ¿Tu fe es como el grano De mostaza? ¿O tu fe es menos que eso? Tu fe te ha salvado Dice Jesús Después de cada milagro Después de cada curación Después de hacer El buen trabajo De parte de Dios Jesús le dice a la persona Vete en paz Tu fe Te ha salvado Y le dice también A Jairo Que viene A decirle a Jesús Que le sane a su hija Y le dice ¿Tú tienes fe? Espera ¿Tú tienes fe? ¿Tu hija? No está muerta Tu hija Va a vivir de nuevo Y le dice también A la hemorroiza Con doce años De vivir En medio De esta enfermedad Y después de haber Gastado todo su dinero Y nadie le dio respuesta A su enfermedad? Se acercó a Jesús Lo tocó Y Jesús Después de ver Que la mujer Se acerca a él Y le dice Soy yo Jesús le dice Ánimo Levántate Tu fe Te ha curado Tu fe Te ha devuelto La vida Porque la fe Es la que nos debe mover A tener un encuentro Con humildad Y con sencillez Con Dios La fe La fe La fe La caridad El amor El servicio Para con nuestro hermano Y especialmente Para con nuestro acercamiento Para con Dios Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que purificáis Por fuera La copa Y el plato Mientras Por dentro Están llenos De rapiña E intemperancia Que dice Jesús Hay gente Que muestra Por fuera Algo Pero por dentro Están llenos De podredumbre Por eso Lo manifiesta A través Cuando dice Sepulcro Blanqueado Porque el sepulcro El ataúl Por fuera Es hermoso Le mandan a colocar Oro Plata Oronce La mejor madera Lo mandan a vestir Hermosamente Pero después Que el cuerpo Se coloca Dentro del ataúl Se cierra Y se entierra Ya deja de ser Bonito por dentro Y se transforma En una podredumbre ¿Por qué? Por la descomposición Del cuerpo Entonces Bonitos por fuera Pero podridos Por dentro Esa es la persona Que se acerca A Dios Que aparenta Estar cerca De Dios Pero su corazón Está lleno de odio De rencor De envidia De venganza De codicia De avaricia De lujuria De prepotencia Un narcisismo Completo En medio de su vida Y eso es Lo que Jesús Condena No se ha No seáis así No seamos así Tenemos que ser Limpios por fuera Y limpios por dentro Para tener Esa vida entregada Al servicio de Dios Y al servicio De nuestros hermanos Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Pues hoy Pues hoy semejantes A semejantes A sepulcros Blanqueados Que por fuera Aparecen Bonitos Pero por dentro Están llenos De huesos muertos Y de toda Inmundicia Ya les hacía Referencia a ello Jesús Jesús nos invita A estar limpios Por fuera Y a estar limpios Por dentro Esa limpieza Implica Un cambio Implica Una radicalidad En medio de tu vida En medio de tu De todo lo que tú eres Cambiemos El reino de Dios Está cerca Y la invitación Es a cambiar A acercarnos a él Con un sincero corazón Y sobre todo A dejarlo entrar a él En medio de nuestra vida Este capítulo 23 Está desde el versículo 1 Hasta el versículo 12 Hipocresía Y vacuidad De los escribas Y fariseos Del versículo 13 Hasta el versículo 32 Siete maldiciones Contra los escribas Y fariseos Del versículo 33 Hasta el versículo 36 Crímenes y castigos próximos Del versículo 37 Hasta el versículo 39 Apóstrofe a Jerusalén Que Dios te bendiga Que Dios te acompañe Ánimo A seguir adelante No se te olvide Darle a la campanita Después de suscribirte Para recibir notificaciones De la palabra de Dios Les habló El padre José Gregorio Medina Les saludo Desde Venezuela Barinas Parroquia San Silvestre Que Dios Les acompañe De la palabra de Dios